De un gran jugador como Yaya Turé y nada, en lo personal contento que me digan así. ¿Sin problema en esta semana de trabajos previo al partido, Osvaldo? No, gracias al señor se ha venido trabajando de la mejor manera y nada, hay que estar ahí a la expectativa, a disposición del cuerpo técnico y creo que en lo personal tranquilo, esperando nomás mi oportunidad. Ha sido bueno el arranque de Barcelona en Liga Pro, Osvaldo, ¿cómo lo consideras? Sí, creo que tenemos un gran grupo y lo importante es que arrancamos con pies derechos, se lo está haciendo de la mejor manera y esperemos seguir con esa regularidad. En la parte física, ¿cómo se encuentra, Osvaldo? Porque lo vimos que la semana pasada estuvo en el equipo de la reserva. Sí, por ahí creo que me mandó el profe para no perder ritmo de juego, para mantener, para el rato que me toque, estar igual que mis compañeros y creo que en lo personal tranquilo, le dije que no había ningún problema, como le digo, se ha venido trabajando de la mejor manera y como le digo, esperando, esperando mi oportunidad y el rato que me toca aprovecharla al máximo. ¿Esta semana lo veremos seguramente otra vez en reserva o podría ya estar en el equipo principal? No, no, para esta fecha no estoy en la lista, pero igual, desde afuera creo que haciendo fuerza, apoyar a mis compañeros y esperando que se pueda traer un buen resultado de allá. ¿Qué concepto tiene el Independiente, Osvaldo? Como ustedes saben, un rival muy fuerte, que tiene muy buenos jugadores locales, jugadores rápidos en todas las líneas, así que nosotros vamos a tratar de hacer un partido inteligente, estar ordenado, no regalarle espacio y las oportunidades que tengamos a aprovecharla al máximo. A pesar de no estar en la nómina para este partido, usted guarda la calma, porque habrán oportunidades, habrá la expectativa también de salir. Sí, creo que no hay como desesperarse, hay que trabajar nomás, esto recién empieza y nada, como te digo, hay que trabajar y estar ahí a disposición del cuerpo técnico y cuando me toque aprovecharla al máximo. Osvaldo, además que hay la posibilidad también de otro torneo en donde seguramente muchos jugadores también tendrán otro espacio para poder actuar. Sí, se viene otro torneo para nosotros, entonces por ahí va a haber más chances y como le digo, hay que estar preparado y cuando me toque, demostrar por qué estoy acá. ¿Qué es lo que le está costando un poquito más de lo que le pide el profe Guillermo Almada para adaptarse ya a este equipo? No, creo que llegué acá, conversamos con él, me dijo que en esa posición tenía muchos jugadores importantes, así que la cual me va a tocar trabajar al máximo, ponerme a disposición de él y el rato que me toque mi oportunidad, aprovecharla al máximo. ¿La idea de juego está clara, está entendible lo que quiere hacer el profesor, eso de presionar arriba, de ser siempre un equipo agresivo, ofensivo, Osvaldo? Sí, con él se compresó, me dijo cómo le gusta jugar a él y todo, que los volantes presionaran arriba y todo, salir jugando rápido, creo que está bastante claro y nada, de a poco tratando de entrar al funcionamiento que él quiere. ¿Las bandas siguen siendo la fortaleza de este Barcelona, Osvaldo? ¿Usted lo ve así? Creo que tenemos jugadores importantes por las bandas, donde por ahí siempre tratamos de salir jugando y en el medio también jugadores importantes de buen pie, de buen manejo de pelota y esperando, como te digo, podamos estar claros y hacer un lindo partido y traer un buen resultado ya. ¿Por ahí con 15-7 más cómodos, Osvaldo, en el momento de hacer duple en el medio campo? No, creo que con quien me toque no tengo ningún problema, todos son jugadores importantes, jugadores que lo han demostrado por algo que están acá y los que se han sumado creo que son grandes jugadores, así que cualquiera que me toque no tengo ningún problema. Listo, gracias, Yaya. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo, por el tiempo. Gracias. Bendiciones. Gracias.